Y... Uy, que alento va la cámara ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Atlas En el día que, como veis, personaje nivel 1 Acabo de empezar porque he perdido todo Vale, he perdido todo Así que empezamos de nuevo Pero ya está, es un servidor público, así que podéis ir Uniéndolo si queréis Vale, subimos esto Lo básico Herramientas de comercio Que me da la lanza Vale Y recipiente del agua Vale, perfecto, vamos a empezar a farmear Aquí, como que no hubiera mañana A ver si encontramos Para hacer nuestros materiales, vale No sé qué pone ahí Extra... Ah, bueno, claro Tengo que reclamar el terreno No puede ser Eh, lo que me pone Básicamente Es que esto Está reclamado O sea, que la mitad de lo que Este farmeando No sé cuánto por ciento Se va a ir para un tío Eso no mola nada Ojo ¿Cómo hemos librado? Pero ha reclamado todo Madre mía Espérate tú Espérate tú Espérate tú, loco Madre mía Pero si tienen todos los barcos ya hechos A ver Mira, tienen gente fregando y todo Dios, pero cuántos barcos tienen Uy, loco Vale, este es el básico Me parece Hombre, el básico Mira, le metes una cama aquí Le metes un cañón aquí y tal Esto está abierto No, esto está bloqueado A ver, también me gustaría probar una cosa Si en PVE A ver, el barco si lo cargas de peso Eh Eh, lo partes, ¿vale? Lo hundes Si es PVE Podré Llenarme tanto de peso Para romper ese barco A ver, es muy complicado Hola, chaval Pero madre mía Pero madre mía Si es que te quieren aquí Madre mía, niño A ver Ojo Que sos tomado al oso, tú Ojo A ceder al inventario No puede ser ¡Oh, no puede ser, chaval! No puede ser Fibra ¿Le he cogido fibra? No puede ser Que ya lo primero que hagas Es robar Ah, no, esto es piedra Pues me llevo tu piel Si, si, si Coge un poco de piedra, tú ¿Esto qué es? Un piolet Eh, un pico de metal Pero esta está hecho, ¿no? Ah, no, este no está hecho, tú No me lo estoy creyendo, tío Se lo voy a dejar aquí No me lo estoy verdaderamente creyendo, tío Si todo esto es fibra Ah, no, esto es paja Es que no me lo estoy creyendo, tío Que les puedo mangar aquí Y hacerme esas armaduras Del habernos nada más salir ¿Esto qué es? Petróleo crudo Espérate, espérate, espérate ¡Ojo, espérate! Vale, apagar el fuego Es que no me fastidies, macho Es que... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno A ver, somos piratas, ¿no? Pues Tenemos que robar Pues para que yo me esperaba Robar un poco más adelante, ¿sabes? Venga, vamos a pillar un montón de fibra ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Uf, bloqueado Esto no Compañeros, ya sabéis Si vuestra herrería está al aire Nunca, jamás De los jamases Dejes la herrería fuera La seda cuenta como fibra, ¿no? Si, la seda cuenta como fibra, tío No, 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 no No he tocado nada ¿Qué es esto? Uf, no sé qué es esto Mira esto Donde lo tenía abierto Es que está Todas las demás ¡Ajo, ojo, ojo, piojo! Todas las demás están cerradas Menos esta Pero la cagada que han hecho Es que han dejado Blueprint Aquí ¿Sabes? O sea, que yo me puedo hacer Llego y les meto toda la fibra Y me hago una de estas Eso requiere habilidad de estudio Ah, no puedo, tú No puedo, chaval Bueno, pero me puedo hacer todo lo mío Vale, a ver Esto ahora mismo no lo necesito Así que fuera Y necesitamos Fibra, madera, piedra y sílex Vale Pues aquí tenemos Fibra que he farmeado antes ¡Uf, qué loco! Piedra Y esto me parece que es sílex, ¿no? No No Venga, no he farmeado sílex Piel Ostras, gema, tú Mira, sílex Ojo, no tendrán cristal Y cristal Me hago el catalejo también Madre, madre, madre A ver Hacha Pico Para esto necesitamos más madera Que he farmeado antes Más madera Nos hacemos la lanza Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Compañeros Armadura Ropa Puedo malgastar los recursos Como no son míos Estructuras Cama No Cocinado No Un odre Esto sí es importante ¡A la caro, tú! Y si Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate 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 Que esto puede ser mucho Esto puede ser mucho más que muchísimo Y muchísimo más que exagerado Vale, ¿esto qué era? Ah, este es el piolet Utilizado No, no, no Utilizado No, no Utilizado por nadie Como lo llevo yo Esto es para escalar Se supone Vale Eh, pico Hacha No, que se lo estoy volviendo ahí Y luego me van a pillar Va, cañones Alala Que podemos liar aquí Tú Claro Ahora mismo No me interesa irme muy lejos de aquí ¿Sabes? Porque me puedo hacer Si no se acuerdan Me puedo hacer todas estas armaduras ¿Sabes? Ahora Si se acuerdan Estoy hundido Porque Seguramente se enfaden Vale, esto por aquí Esto 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 La lanza Igual tiene que haber hecho más lanzas Y los guantes Aparte que me llevo Bastantes recursos Bastante Bastante Importantes Me hubiera gustado Llevarme comida Por si Esto, esto Abre la tapa Vale, 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 vale Guay, 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 guay Pues vamos a ver si subimos unos cuantos niveles Y nos podemos hacer esa armadura, tío Por lo menos la de piel ¿Sabes? Así que miré a alguna zona un poco alejada Porque si me calzan Ya os digo yo Que esto no les va a hacer gracia ninguna Así que además también intentaré Vale, no talar los árboles del todo Truco Fortnite ¿Sabes? Truco Fortnite Ahora si es que están haciéndose hasta aquí Loco Se están haciendo hasta ahí Flipas Vale Subimos otro poco ¿Por qué me estoy muriendo? Salud Vale Y necesitamos de construcción Llegar hasta las armaduras Vale Vale, vale Oficial Y Herrería Vale Un nivel más Y tenemos ya Nuestro primer objetivo Vale De momento me sobra madera por todos los lados Porque no la quiero Se la voy a robar a los otros Que no me da Pero bueno Vale Hasta ahí Esto es un poco menos Vale Estoy sobrecargado Vamos a Volvemos a tirar madera Estoy hasta nervioso Porque como nos funcione esto Ojo ¿Matar a una gallina? Pues tampoco me daba tanta experiencia Como yo pensaba Ojo Miel No puede ser No puede ser Pero me ha dado algún recurso la miel Ah sí Mira Hemos pillado miel Vale Vale Se ha precargado Venga tío Sube de nivel Por favor Vale Como son unas galletas de estas No sé si podré No sé si podré fabricar Ah si es que ha sido de aquí Más armas Más lanzas Vamos a fabricar Eh 10 Si sabemos escribir 10 Que si lo sumamos Todo Mientras fabrico Lanzas Y pico Me va a dar Me va a dar bastante más experiencia ¿Esto puede ser esto? ¿Será comida? ¿O será Recurso solo? Recurso azúcar Claro Y podré fabricar ¿Tendrán el astillo abierto? Es mi pregunta Tiene gracia lo de los pasos Porque los pasos se oyen Después de que pases ¿Sabes? Como tenga el astillero abierto Me hago un barquito De estos pequeños Para salir del paso Para salir de aquí ¿Vale? Y luego Claro Un barco De esos pequeños Ya os digo Y les robo Todos los Blueprints Vale Este es el astillero A ver si lo tienen ocupado Vale Espérate Voy a tirar objetos Porque voy pesado 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 Esta gente Sabe construir Bueno la manada De jabalices Que tienen Bloqueado 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 Es que al loro lo que tiene Creo que tiene Tiene mucha Mucha historia Claro Yo solo todo esto Ni de Blas ¿Sabes? Lo tienen en el Tienen en el grande Grande A ver como lo tienen No, no es el grande Grande Es el anterior Pero este creo que es más rápido Uy, ¿esto qué es? Uy, ¿esto qué es? ¿Esto para qué es? Uy, uy Este tiene una pinta de ser el admin ¿Qué es lo que ha hecho ahí atrás? Anda, anda Pues me ha gustado la técnica esta Las puertas están bloqueadas No, sí, es así Pero esta no Esto no sé ¿Qué es? Cofre Un par de camas Bloqueado Bloqueado No se habrán dejado nada más abierto Tío Parece fatal Por parte suya Uy, esto me gusta aquí Lo que pasa es que el cañón este Con las alas del dragón No se verá nada Vale, vamos a ver si subimos nuestro nivel Tío Que no nos queda nada Y le robamos ¡Ay, Romeo! ¡Qué ladronzuelo! Compañeros Somos piratas Lo voy a repetir Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Esto está cerrado Venga ¿Dónde era? Jugar y la casa esta Flipar en colores, ¿eh? Ojo Que no es una casa Que es una muralla Hola, tú Espérate ¿Pero qué? Huertos Animales tameados Ahí tienen un elefante, tío ¡Cómo mola! ¿Y esto qué es? Esto es hierba que está Crecido y bokeada ¡Madre de Dios! Y del amor hermoso Ya llevan horas aquí Jugando en este lado Ahora va a ser Va a ser Ahí Vale, vale, vale Tenemos que ser ninjas Esto está cerrado Esto está cerrado ¿Cuál era el que estaba abierto, tío? Era por aquí Era por aquí Ah, era ese de ahí Era esa de ahí Vale, me voy a esconder aquí De momento Detrás del caballo Para subir el nivel Pues acaso bien Me lo voy a subir A fortaleza un poco Para que aguante el calor Y todo eso Vale Y con esto Eh... Se supone que podemos usar la herrería ¿No? Curtidura, mortero Vale Vale, esto es lo de construcción Vale Vale Vale, 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 vale Creo que me ha salido bien la jugada Creo que me ha salido bien la jugada ¿Dónde estás? Por favor Aquí ¡No! Requiere estudio de armadura ¡No, tío! Pero dime que tiene alguna de piel Estudio de armadura Estudio de armadura Me cago en todo, tío ¡Tú, tú, 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 tú ¡No puedo hacer nada! Me ha salido mala jugada, tío No, 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 no No puede ser No puede ser Están ahí Están ahí, están ahí, están ahí Está ahí Que me pillan robando Espérate Me van a pillar robando, tío Me van a pillar robándole No sé si me habrán pillado ya ¡Vamos! ¿Quieres terminar de estar al árbol de ahí? ¡Pesado! ¡Muévete! Que no se mueve el hombre Eso, 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 eso Pero por aquí no Se fue, se fue, se fue Vale, vamos a aprovechar la noche Para hacer una cosa Que creo que va a ser más efectiva Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí, ya Vale, ahora me tengo que ocultar Pero lo que es Viene ocultado, ¿sabes? Me han llevado Todos sus planos Y ahora Mi problema es No creo que haya dejado pruebas Ojo, ojo Si puedo utilizar el piolet este No sé si todavía me verán Mira Si me dejara construir aquí Por lo menos para hacerme una Una base temporal Triunfábamos, ¿sabes? O ponemos una cama Vale, a ver si podemos Compañeros Yo creo que aquí estamos Más que ocultos Puedo acostarme Recoger cama Viajar No puedo recostarme en la cama, tío Pero bueno Creo que me voy a desconectar Por aquí Vale Es una zona Bastante oculta Diría yo Y sobre todo Es que les hemos apañado Es que fijar Cómo hemos empezado Tú Tenemos Unas armaduras De piel De metal De tela Una espada Que está a ti Que te pega unos pepinazos Que flipas Otro casco Ultra guapo Madre mía Si es que lo hemos Le hemos pillado de todo Pero de todo Mira Otro pico de metal Requisitos Fabricaciones necesarios Requiere estudio de herramientas Ala Si esto lo podemos haber hecho, tío Esto lo podríamos haber hecho Pero bueno Imaginaros Si esto era lo que tenían aquí Imaginaros Lo que podemos intentar Rapiñar, ¿sabes? O sea Voy a construirme Intentar subir De nivel Y hacerme un astillero Pequeño Pero claro Para coger el barco Y largarme corriendo Pero con todos los materiales De esos de ahí ¿Sabes? Así que No sé si me ha salido La jugada Ya os digo yo Que probablemente no Pero para que vosotros Digáis Romeo ¿Y en PvE ¿Qué haces? ¿Qué hago? Si robo más en PvE Que en PvP ¿Sabes? Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar de auditorio Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digáis Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur Perur!